En la rosa de tus labios hay un nido de dulzura Todo un mundo de ternura se ha encerrado en tu mirar Es tu pecho tibio y lecho el caudal de mi ventura Es un templo de dulzura tu silueta angelical Muchachita tan graciosa campesina paraguaya Eres tú la prosilaña de mi tierra guaraní Es por eso que te nombro por doquiera que me vaya Y mis versos a sus playas lleva el aura tan gentil Eres tú reina morena el altar de mi cariño Y con ciega fe de niño yo te halago en mi canción Tú la iceliza virgencita que derrama en mi camino Como prenda del destino el más tierno y casto amor Fontanales embriagantes tus hoyuelos que me hechizan Tus selenias trenzas negras enredaron mi ilusión Tú la gloria de mi vida candorosa campesina El motivo más sublime de mi canto y mi pasión